Con un nuevo semblante. Año nuevo, esperanza nueva es vivir. Por fin decir que ya viví, que voy a vivir mi vida. Que voy a vivir sin miedo, sin aplicar para un trabajo y voy a saber que no me van a escoger para ese trabajo, aunque tengo las cualificaciones. Madeline cumplió 17 años en prisión. Madeline y Marilyn Mulero fueron acusadas por el ex-detective de Reynaldo Guevara de participar en la muerte de dos hombres en el vecindario de Humboldt Park en el año 1992. Según la investigación, ambos hombres murieron el mismo día y Madeline y Marilyn estuvieron involucradas. Sin embargo, hoy el abogado de Madeline comprobó lo contrario. Estamos en la corte con nueva evidencia, no solo de la corrupción de los detectives, sino con cada pieza de este caso. Nueva evidencia que demuestra que Madeline es inocente. Llevamos esa evidencia a la corte y hoy, después de que el Estado la revisó, acordaron anular la condena y el juez lo hizo. El juez anuló la condena, por lo que Madeline ahora tiene un récord limpio. Madeline lleva 13 años desde que salió de prisión y ahora tiene un nuevo objetivo. Voy a superar con mi carrera porque quiero ser abogada y voy a ayudar a gente así como yo, especialmente la gente así de este color. A través de un comunicado, la oficina de la Fiscal Estatal del Condado de Cook dijo en parte que hoy el tribunal concedió la petición de la señora Mendoza y en interés de la justicia, los fiscales pidieron al tribunal que anulara la condena. La moción fue concedida por orden del tribunal y el caso fue desestimado. Mientras tanto, el abogado de Madeline dijo que con el certificado de inocencia viene una compensación. Hoy, Madeline forma parte de los varios casos que han sido desestimados por el condado de Cook que fueron investigados por el ex detective Guevara. Por su parte, Marilyn Monero, quien también fue acusada en estos mismos asesinatos y sus cargos fueron desestimados hace unos meses, nos dijo previamente que solo pide justicia. Madeline dice que este es un nuevo capítulo en su vida.